Con la marcha del Sí se puede, con el triunfo de Cambiemos en Mendoza, y queríamos aprovechar para hablar con vos en cuanto a lo referente a economía, de qué es lo que puede suceder de aquí hasta el 27 de octubre, teniendo en cuenta que es todo tan endeble, que evidentemente cualquier perturbación nos altera la economía. ¿Cómo ves vos lo que se viene en materia económica? Bueno, a ver, yo tengo como la sensación que lo que va a ocurrir es que Macri, que tuvo malos resultados económicos, indefectiblemente parte de la campaña va a estar en empezar a dar algunas propuestas, vagas o no tan vagas, pero incluso ya empezó a dar algunas, sobre quita de contribuciones patronales a las pymes, me parece que de parte del oficialismo vamos a empezar a ver eso, de acá hasta el 27 de octubre, ¿no? Algunas propuestas como para que la gente pueda entender que puede venir alguna, algo mejor en la economía en el caso de que gane más. En el caso de Alberto Fernández me parece que la situación es más compleja, porque creo que tiene claro que Argentina sí no puede seguir con esta presión fiscal, con esta cantidad de empleo público, con este tamaño del Estado, con toda... A ver, Manuel, hola, 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 ¿nos escuchás? Manuel, hola, hola, hola. Hola. Ahí está, ahí te retomamos, ahí te retomamos, sí, sí, decías, decías. Te decía que en el caso de Alberto Fernández es más complicado, porque él sabe muy bien que Argentina sí no funciona. Entonces, en ese contexto me parece que sabe lo que tiene que hacer, o en tal caso, cuál es el camino que tiene que tomar, pero no lo va a decir porque políticamente no le es redituable, ¿no? Porque creo que su base de votantes no estaría de acuerdo con muchas de las medidas que debería tomar para empezar a encauzar este país. Así que me parece que no vamos a ver mucho de acá las elecciones, me parece que vamos a ver alguna que otra propuesta perdida por parte del oficialismo, y me parece que no mucho más que eso. Creo que hasta el 28 de octubre, hasta ese primer lunes después del resultado electoral, no vamos a tener, o no debería haber grandes novedades en materia de medida. Manuel, Juan Luis, que te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? En la consonancia de lo que plantea Manuel sobre que tal vez no tengamos grandes... Novedades. ...ideas y novedades económicas de acá hasta el fin de la elección, el viernes, Manuel, el Banco Central, hizo pública la comunicación C84797 sobre suspensión de operaciones de cambio. Y se trató de plantear a ver si era o no un común escrache a esas personas que aparecen en la lista. Y yo quiero mencionar, porque Manuel es el especialista el que nos va a explicar, que en esta comunicación dice a las entidades financieras, a los operadores de cambio, a las casas de cambio, a las agencias de cambio. Como que esta lista está dirigida hacia allí. Pero se viralizó, Manuel, y se hizo pública. ¿Qué análisis hiciste sobre eso? Bueno, está dentro de las atribuciones del central. O sea, yo puedo estar en contra de las limitaciones de las restricciones. Cualquiera que me escucha sabe que soy liberal y que estoy en contra de cualquier restricción. Sí, hay que reconocer que está dentro de las atribuciones de inhabilitar para operaciones de cambio a quienes el central considere que incumplió con alguna de las normas. Sí, lo que me deja como reflexión es que mucha gente que está en el listado, bueno, defiende públicamente o critica públicamente a los que compramos dólares para protegernos y a los que, según ellos, generamos la fuga de capital. Bueno, se ve que ellos opinan como nosotros. No es lo único que me dio tranquilidad de ese listado. Manuel, y también llevándote a noticias medianamente recientes, digo, la semana pasada el FMI confirmó que el desembolso de los 5.400 millones de dólares quedaría en suspenso, al menos hasta que asuma la nueva dirigente. Y, bueno, hubo como... Se recibió de distinta forma la noticia, ¿no? Alberto Fernández, al menos, estaba satisfecho con que no llegara el desembolso. Calculo que del gobierno no, justamente porque lo fueron a buscar. Digo, ¿qué es lo que le conviene a la Argentina en este momento? ¿Está bueno que no haya llegado el desembolso? ¿No nos sirve? No, a ver, a mí me parece razonable, más allá de que le sirva o no le sirva. Bueno, claramente, Argentina necesita dólares, y claramente el estiramiento del plazo del desembolso, claramente no es bueno, pero es más que razonable. Digo, ¿por qué irían a transferirnos dinero cuando no solo que hemos incumplido este acuerdo o lo hemos reformado ya tres veces? Sí. Sino que además no estamos cumpliendo con las expectativas de inflación y de crecimiento que nos teníamos propuesto en un contexto donde tenemos un panorama electoral muy complicado y donde, imaginate que si no sabemos los argentinos lo que se viene en materia económica, bueno, imaginate lo que a Argentina les debe plata, ¿no? La verdad es que yo tampoco lo enviaría en los 5.400 millones. Sería un delirio que el Fondo Monetario envíese dinero. Y bueno, siempre me pareció lo mismo, y ahora lo que estamos viendo es que ese desembolso, si bien en tal caso lo esperaremos para noviembre, y veremos también qué pasa, porque como vos bien dijiste al principio de la entrevista, esto es un día a día y cualquier cosa que se diga, que se haga o que se mueva, te va a influir en la economía, te va a influir en las elecciones, y te va a influir en temas como este, ¿no? Como en el tema del desembolso del Fondo Monetario. Manuel, y teniendo esto en cuenta, digo, hay gente que dice, bueno, ya era hora de que el FMI se diera cuenta de que justamente no nos debía prestar plata y que incluso, bueno, rompió o incumplió varias cláusulas de su estatuto en cuanto a los préstamos que le hizo a la Argentina. Digo, ¿podría haber dejado de prestar el FMI algún tiempo antes o está bien que sea ahora, en este momento y con estas condiciones? Bueno, yo creo que el Fondo Monetario, la mitad del Fondo Monetario está manejado por Estados Unidos y ahí ya entran cuestiones que exceden a la parte económica, ¿no? Me parece que desde la geopolítica a Estados Unidos le convenía que Macri tenga los fondos suficientes como para intentar la reelección y que no vuelva al modelo populista. O un modelo más populista que ellos, en tal caso. Así que lo del fondo me parece que es que lo que pasó desde lo político fue lo razonable. Por supuesto que es un delirio prestarle a un país insolvente 50.000 millones de dólares. Un país que no crece hace 9 años, ¿no? Está claro que hay una inconsistencia en la decisión muy importante. Ahora, si el Fondo Monetario Internacional, hay que entender esto, si el Fondo Monetario Internacional no nos prestaba el dinero, hubiésemos terminado mucho peor de lo que terminamos. Y eso me parece que hay que tenerlo claro, porque acá todos estamos, todos cuestionamos el endeudamiento, pero nadie quiere achicar el Estado. Entonces estamos como, somos una sociedad que no sabemos bien lo que queremos. Así que criticamos todo, pero que no estamos en consecuencia. Manuel, hoy por boletín oficial salió el decreto 668-2019 del gobierno obliga a todo el sector público a tomar letes, digamos, a destinar sus ahorros de manera exclusiva a letras del tesoro. ¿Cómo podés explicar eso si leíste el decreto y qué impacto puede llegar a tener esta medida que toma el gobierno? Sí, el decreto fue publicado ayer a medianoche, o se conoció ayer, hoy a las cero horas, y la verdad es que, bueno, es rascar del fondo del tarro, es pedirle al que tenga sobrantes de dinero del sector público que los invierte indefectiblemente en títulos de gobierno, o sea, que le preste la plata al Estado Nacional. A ver, yo no me sorprende nada, ¿no? O sea, la verdad es que estoy en una etapa donde me parece que todos estamos en la misma etapa donde nada nos sorprende, no por este gobierno ni por el anterior, digo, en general no nos sorprendemos de la economía argentina, acá en vez de hacer las cosas que tenemos que hacer, tratamos de estirar la agonía en lo más posible, acá hay que entender algo. Si acá no se cambian las cosas de raíz, y si no se empieza con una reforma en serio del sistema tributario, del sistema jubilatorio, del sistema laboral argentino, en realidad no va a crecer, hagamos lo que hagamos. Si este decreto hace que el gobierno tenga un poco más de liquidez, o que lleve un poco de calma al mercado de letras y de bonos en los próximos meses, bueno, está bien, pero de todas maneras esto va a terminar mal. Ayer escuchaba a Javier Milei con Mauro Vial, y él planteaba que también los liberales habían tenido un problema de, digamos, yo lo llamo pedagógico, en el sentido de que no habían podido comunicar bien las ideas que planteaban. Y eso yo lo pienso con el tema de la inflación, Manuel. Las personas que, bueno, por ejemplo, estudiamos comunicación y además economía nos atraviesa todo el tiempo, y nos tenemos que ir perfeccionando. De hecho, yo siempre digo que a veces las crisis económicas me acercan a leer libros de economía, porque tal vez si no uno dice, bueno, no, para eso están los economistas y que nos pase por el costado, y la verdad que es un grave problema. Pero digo, ¿cómo puede ser, Manuel, que no nos pongamos de acuerdo de cómo se maneja el gradualismo de la baja de la inflación? Digamos, el tema de la inflación. Acá hay dos modelos de país que en las elecciones, por ejemplo, en las Paso de Agosto, fueron el 80% de los votos de los argentinos, y que hablan de dos cosas totalmente diferentes para bajar la inflación. ¿Qué pensás vos de eso? Digamos, que no tengamos algo claro. Es que yo creo que no tenemos nada claro, o sea, más allá de estas elecciones. Vos fijate que estas elecciones, lo que elegimos fue entre los últimos cuatro años, que claramente, al menos en lo económico, fueron un fracaso, o entre los doce anteriores, ¿no? Donde tenías el INDEC intervenido, o sea, donde no tenías estadísticas, donde tenías un cepo cambiario muy brutal, donde tenías tres cadenas nacionales por día, donde el vamos por todo, donde te comiste el superávit energético, donde destrozaste el ANSET, o sea, y los argentinos somos así, tanto el Macri como Alberto Fernández deberían haber sacado en un país normal cero votos, y acá se llevaron, como bien vos decís, el 80 o el 82% de los votos de la gente. Y bueno, la verdad es que no sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Cada cuatro años nos debatimos si somos un poquitito más capitalistas, y nunca llegamos a hacerlo, si somos un poquitito más socialistas, y después en el medio nos quejamos, nos quejamos y nos seguimos quejando. Y la verdad es que no tenemos las cosas claras. Hay cosas que el mundo ya resolvió, el tema de la inflación, el mundo ya lo resolvió, el tema de cómo crecer, el mundo ya lo resolvió, el tema de que el comercio internacional es fundamental para los países y para sacar gente de la pobreza, el mundo ya lo resolvió. Nosotros seguimos con discusiones del siglo XX y no nos enteramos que estamos en el siglo XXI. Manuel, la verdad que muy claro todo. Te agradecemos estos minutos. Sé que estás complicado con el tiempo, tenés otro compromiso ahora en breve, así que te liberamos desde acá, desde el arranque, te agradecemos por el tiempo que nos dedicaste. Y bueno, seguramente no será la última vez que te llamemos, así que muchísimas gracias. Por supuesto, lo que doy a sus órdenes. Un abrazo grande. Hasta luego. Manuel Adorni, economista, ayudándonos a entender qué es lo que se viene y la realidad y dónde estamos parados, al menos en materia económica, en el país y dejando la verdad que muchos interrogantes planteados y muchas cuestiones de cara a lo que se viene. Ahora nos vamos a una tanda, después un tema y ya seguimos con mucho más el arranque. Estás escuchando Radio Sónica. Desde Buenos Aires, Argentina. Hacia todo el planeta. Ganadora de los premios Ether 2008 y 2014. Mixclaw Award. En la categoría Mejor Radio.